Desde ayer el gobierno de Tabasco, que al ver el escándalo que se armó, porque se armó un revuelo nacional, sobre todo en redes sociales, por este video de Dante Emiliano, un jovencito, un niño de 12 años, que tirado afuera de su casa, de la casa de su abuelita en Paraíso, Tabasco, con un impacto de bala en el abdomen, gritaba no me quiero morir. El gobierno del estado de Tabasco ha precisado que se trata de un adolescente, como si eso hiciera una diferencia. ¿Hay alguna diferencia, señores, del gobierno de Tabasco, en que sea un niño o un adolescente? ¿De verdad? ¿Por dónde les pasa? ¿Qué les circula en la sangre? ¿Qué les circula en las venas? ¿Sangre o atole? ¿Qué tienen ustedes? Bueno, allá ustedes. ¿Qué importa? Lo que importa es que, y lo grave, es que fueron hasta la casa de Dante Emiliano. ¿Quién era Dante Emiliano? Bueno, hoy sabemos que Dante Emiliano tenía 12 años, dice el gobierno de Tabasco. No era un niño, era un adolescente. Cruzaba el primer año de secundaria en la Escuela Secundaria Federal José María Pino Suárez. El martes pasado, lo que se sabe el martes pasado, lo que ya sabemos ayer, ya le dije, hay versiones ahí de que trató de defender a su mamá, no está claro. Hoy ya hay versiones un poco más claras. Y no es precisamente porque haya habido una investigación a fondo, sino porque los familiares ya explicaron qué pasó. Dante Emiliano estaba con su abuelita en la casa de su abuelita en el municipio de Paraíso, Tabasco, cuando alguien le llamó por teléfono. Bueno, salió de la casa de su abuelita y se escucharon disparos. Cuando su familia salió, se encontraron en la condición en la que ha sido hoy, con este video muy expuesto, el joven con un balazo en el abdomen, gritando no me quiero morir. Lamentablemente, Dante Emiliano fue llevado al Hospital Regional de Petróleos Mexicanos. Y horas más tarde, perdió la vida producto del daño que le generó el impacto de bala en su abdomen. Su mamá, la señora Claudia Nelly Hernández, dijo que ella no estaba en su domicilio. Con esto, se confirma que no fue tratando de defender a su mamá como el niño perdió la vida. Simplemente le dispararon en el abdomen y lo mataron. No se sabe, porque han iniciado las investigaciones correspondientes, pero lo que sí es un hecho, es que Tabasco, como otros estados de la República, atraviesa una ola de violencia incontenible. Ya tenían problemas de violencia, pero no como los que hoy se registran, en los que hay ejecuciones en centros comerciales, como lo que pasó en Paraíso de Tabasco, desmembrados, descabezados. Es una cosa en Tabasco muy, muy dolorosa, muy lamentable. Claro, llama más la atención por tratarse, pues la entidad. No gobierna el presidente López Obrador ahí, ¿verdad? Pero es su estado, es su estado natal. Y de eso habló el presidente López Obrador esta mañana. Cuestionado al final de su conferencia de prensa sobre el caso del joven, dijo lo siguiente. Voy a leer lo que dijo textual el presidente. Muy lamentable lo que pasó en mi tierra, en Paraíso, con ese niño. Nada más que se están haciendo las investigaciones, ya se tiene avances para detener a los responsables. Lo que se manejó mucho ayer es que lo habían asesinado porque él quiso evitar que secuestraran a su mamá. Su abuelita habló, pero no tiene que ver con el supuesto secuestro de la madre. El mandatario, el presidente, dijo sobre el tema esta mañana que este caso ha sido usado para perjudicarlo a él. Es decir, que el asesinato se hizo para perjudicarlo a él. Leo lo que dijo el presidente. Aunque se enojen, como estamos en temporada electoral y todo lo que sea para perjudicarme a mí, más que es mi estado, pues los corruptos están muy enojados, magnifican mucho todo lo relacionado con la violencia. Antes callaban como momias y ahora gritan como pregoneros. Entonces, hay que entender eso también, dijo el presidente López Obrador en su conferencia. No se trata de Dante Emiliano, de la inseguridad, de la violencia. Se trata de él, de su imagen, de esta idea que tiene el presidente de que todo lo que signifique crítica tiene que ver permanente y constantemente con él.